Creo que todos hasta ahorita hemos entendido principalmente que todos queremos llegar a Playa Fusión. Cuando empezamos a jugar como equipos, uno empezaba a ver por el bien del equipo. Por lo menos yo me puse esa camiseta de llevar el equipo adelante. Primero por llevarlos a la mejor playa y tratar de mantener el equipo unido hasta donde se pueda. Lo logré en la primera etapa manteniendo a todo el equipo mono completo. Desafortunadamente se volvió a hacer de nuevo una integración. Comprendo perfectamente bien lo que tú planteaste en un último momento, Francisco, que era que todos queremos llegar a Fusión y en algún momento del juego todos vamos a empezar a jugar de manera personal. A mí me duele bastante como capitán de equipo ver que las integrantes del equipo traicionaron una decisión tomada como equipo.